Si no nos damos cuenta que este país y esta provincia no la acomodamos entre todos, va a ser muy difícil que salgamos. El punto de encuentro tiene que ser el bien común de todos los argentinos y por ende el bien común de todos los americanos. Y creo que en esta provincia nos merecemos que haya una renovación, pero no tan solo de hombre. La renovación se tiene que dar en todos los aspectos, tiene que haber renovación de ideas. Tenemos que saber, tener claro, tener muy claro qué es lo que vamos a hacer con la provincia. Tenemos que identificar cuáles son las matrices económicas de cada uno de los pueblos. Por suerte, Calafate sabíamos que íbamos a vivir de la industria del turismo. De hecho, quien asumió en este municipio, asumió con 520 empleados y hoy somos 511. Asumí con menos de 10.000 habitantes y hoy somos más de 30.000. Significa que entendimos, potenciando nuestra industria, que íbamos a conseguir trabajo genuino para cada uno de los calafateños. Lo mismo hay que hacer en cada una de las localidades de Santa Cruz. Somos inmensamente ricos, con gente humilde, pobre. Hay algo que está mal. Desde que Néstor Quimbo se fue de la provincia en el año 2003, yo creo que tuvimos mucho viento a favor. Eso también es verdad, es muchísimo viento a favor. Y yo creo que perdimos esa oportunidad de hacer de esta provincia una provincia productiva, industrializada. Creo que perdimos esa oportunidad porque nos faltaron dirigentes. Nos faltaron dirigentes a ver cómo nos sentamos en la mesa para potenciar cada uno de los recursos que queremos. Por ahí, por ahí, escuchamos algunos con ánimo de criticar a Néstor, inclusive a Arturo Brichelli y los más viejos. Los más viejos saben que acá hace 30 años no había ruta, tenían que venir en caminos de piedra de Caleta hasta Gallego. Y eso pasaba en Santa Cruz. No había gasoductos, no había aeropuertos, no había acueductos, no había puertos, hubo dirigentes que pensó en Santa Cruz. Ese fue el compañero Néstor, entonces reivindiquémoslo. No le pegamos miedo a la crítica. Reivindiquemos a la compañera Cristina, porque la mega usina, cuando estaba Cristina, funcionaba, cuando la represa los mismos, reivindiquemos nada. Vamos a volver, no tengo ninguna duda. La emoción más grande la vamos a tener el 11 de agosto. ¿Saben por qué? Porque quien les habla es el próximo gobernador de Santa Cruz. ¡No quiero! ¡Abracos! 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 Gracias por ver el video.